Gracias, maestro. Hoy día, les voy a dar una inédita de Mar de Copas. Acompáñenme. En 1993, funcionó este segundo piso, el Phantom Café y Bar, al costado de una famosa tienda de discos, frente al Parque Kennedy. Ahí, Mar de Copas presentó su primer disco, titulado también Mar de Copas. Presentaría canciones emblemáticas de la banda, como Mujer Noche, Dulce Veloz, Fugitivo, entre otras canciones, por primera vez. ¿Quién estuvo ahí? ¿Quién? Levante la mano.